Muy buenas En este vídeo vamos a ver cómo conseguir entrar en la Academia de Raya Lucaria Si os ha pasado como a mí habéis llegado a las tierras encharcadas en el norte del mapa habéis subido y conseguido acceder a la entrada y os habéis encontrado con la puerta cerrada y en mi caso yo supuse que a lo mejor sería un evento de la historia en el cual al estilo otros juegos de las Sabas Souls, tienes que matar X jefe para que se te abran puertas, que se te quiten ciertas nieblas. En este caso no es así de hecho te lo dan en una nota, te avisan la localización de la propia llave y el NPC que te permite acceder a ella Si nos vamos hacia esta zona del mapa donde encontramos la chuela que llevo equipada que está por aquí. Hay una gracia que está justo detrás y desde ella podemos ver unos picos un pelín sospechosos. Ahí Esta es la zona hacia la que tenemos que ir en la cual nos van a recibir de una manera divertida Por lo que creo que es mejor no ir de frente e intentar acceder desde el lado Puedes desprintar con el caballo y ya está Supongo que también nos ha sido bien, pero si tenemos una mecánica de agacharnos, vamos a utilizar esa mecánica agacharnos Por aquí vamos despacito ¡Eh! ¡Alguien nos ha visto! Tenemos los kukri y lo más importante la llave de piedra y la grasa ¡Ah! ¡No me ha visto! Aquí es donde encontramos el caballero de este y la entrada Esto es Sekiro, todavía no me ha visto Estoy en la hierba En cuanto te acercas creo que el dragón simplemente se mueve pero no significa que te haya visto simplemente está plama para que se despierte en cuanto estás por la zona Bien, y una vez que tenemos la llave ya lo único que tenemos que hacer es ir hasta la puerta de la entrada Si no has subido por aquí en esta zona de aquí hay un espejo que te teletransporta directamente hasta la entrada No es que sea una entrada muy desafiante pero si queréis un atajo ese es un atajo Y ya está Así tenemos la llave en la cual vamos a echar un vistazo ahora mismo Ya hay para abrir las dos puertas selladas de la academia Activa la urtumbre mágica contenida en los sellos Una llave de piedra de refugentes recordará siempre a su usuario por lo que una vez usada por alguien nadie más podrá volverlo a hacer La academia no es para los indolentes Este es el mapa Como dan muchos mapas así me pasó eso percibido pero ese es el mapa que te dice donde tienes que ir a por la llave El juego realmente te lo dice de manera muy directa te encuentras la puerta cerrada y el npc con un mapa con una localización Y eso es todo lo que necesitamos para poder acceder a la academia Y un tiempo de carga después Aquí estamos En Lurnia Tierra Encharcada Donde tenemos ya una gracia directamente a nuestro lado Y la entrada de la academia Así es como se puede hacer esta zona Espero que os sirva Hasta la próxima